Música Música ¡Gracias! ¡Aquadíos! ¡Gracias! Y ¿What the hell? ¿Ati qué? ¿Tengo aquí? ¿Qué es aquello? Eh, Pardo ¿Qué es el mejor? ¿Cuál es la mejor? Cree que son suerte de mi hermano. Tengo la recopilación de mi hermano. Para ver si nos haya noche. Consigo de mi hermano. ¿Quién es quien le leche? ¿Quién es quien le leche? Cobra. Puedes mami. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No estoy hablando de los otros. ¡No estoy hablando de los otros! No estoy hablando de los otros. ¿Estas ganas de las cosas? Sí. Si lesES, el cuyo me lo derramme. Si, me cuyo de los otros, ¿estas ganas de mis dos? No, no estoy hablando de los otros. No, no estoy hablando de que esa cosa. No, no supono. No supono. Ah, no estoy en realidad. No, no supono. ¡Sí! Laea, laea öğу no, bi, bi, ia, o yeweni. Nauelecho. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alomi, alo, tira cha lo balete Alomi, alo, tira cha lo balete Alomi, alo, tira cha lo balete Eh, ok, 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 tira cha lo balete Pomote bankeki niko, akbalomo bitawosi Shepi lowe lowe, la lulu akitiko Alomoni, alo, mojo ejo Awifu, nikoto dani, akbali jakadini Ake, ekbe, ni osabito mafoku silo ruo E, ni mekba, dani, kowe, ijalopa Ikbe ati, ati, ikfako le ndi, akuomi, pipo Awifu, nikoto dani, akbali jakadini Alomi alo, tirachalo balete Ogu amodeo niwe shere foguatu Pati wa yek ma amari gongolari Afeni feda wa shojurela bukuni E ni awifu o kitu mari jokno A kerek benyo sabi to fokusi laro Pati wa yek ma amari lari o E ni mek badani owe ijalomba I beti ati ifako tileze kwa mikwikwa Awifu ni koto odani wa meja kadini Alomi alo, tirachalo balete Alomi alo, tirachalo balete Olewa alati, tirachalo balete Olewa alati, tirachalo balete Ati ati, tirachalo balete Tira, 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 tira